Aunque síntomas como la falta de periodo menstrual, mareos, náuseas, sensibilidad en los senos, malestar y otros tantos, pueden indicar a una mujer que está embarazada. Las dudas de una pareja no están resueltas hasta realizarse una prueba que lo confirme. Te enseñamos cómo funciona una prueba de embarazo casera, cómo utilizarla y cómo interpretar sus resultados. Compre una prueba de embarazo casera. Hay muchas marcas de pruebas de embarazo caseras en el mercado, pero en realidad no importa cuál elijas. Todas las pruebas funcionan de la misma manera. Detectan los niveles de la hormona HCG en tu orina. Al comprar una de estas pruebas, verifica la fecha de expiración en la caja para asegurarte de que esté intacta y que no esté usada ni rota, ya que esto puede afectar el resultado. Averigua cuándo hacer la prueba. La mayoría de los expertos aconsejan que debes esperar al menos un día después de notar que no te viene el periodo para hacer la prueba de embarazo, aunque se considera que es mejor esperar una semana. Lee las instrucciones con mucho cuidado. Aunque la mayoría de las pruebas de orina se tratan de lo mismo, es importante seguir las instrucciones del fabricante. Las especificaciones pueden variar para cada prueba de embarazo, como el método de recolectar la orina, el tiempo que tienes que orinar en la varilla y los símbolos que se usan para indicar si estás embarazada o no. Prepárate Hacer una prueba de embarazo casera puede ser una experiencia inquietante, especialmente si esperas ansiosamente un resultado u otro. Haz la prueba en privado y date el tiempo que necesites. Prepárate para la prueba Siéntate en el inodoro y orina sobre la varilla de prueba o en el pequeño recipiente de plástico que viene en la caja, dependiendo del tipo de prueba. Espera la cantidad de tiempo indicada. Coloca la varilla de prueba en una superficie regular y limpia con la ventana de los resultados hacia arriba. El tiempo de espera generalmente es entre 1 a 5 minutos, aunque algunas pruebas pueden tomar hasta 10 minutos para dar un resultado preciso. Verifica los resultados Una vez que la cantidad de tiempo indicada en las instrucciones haya pasado, verifica la varilla de prueba. Los símbolos que se usan para indicar si estás embarazada varían con cada prueba, así que lee las instrucciones de nuevo si no estás segura. La mayoría de las pruebas caseras usan signos de adición y de sustracción, un cambio de color codificado o las palabras embarazada o no embarazada en una pantalla digital. Si el resultado es positivo, debes hacer una cita con tu doctor para confirmar el embarazo. Generalmente esto se hace por medio de una prueba de sangre. Si los resultados son negativos, espera otra semana y si aún no has empezado tu periodo, debes hacer la prueba nuevamente.